Viene tanque, viene tanque. Lo espero. No. Yo, swing it aquí. Fue muy buena. Venga. ¿Hanas ya tú? ¿Cómo que no? Eh, Cayo, Cayo, te he dejado su clip por aquí atrás, por si es que le he creado un gracioso. Vale, perfecto. Bueno, ya, poca búsqueda, tío. Pero gracias, tío. Coño, yo que habéis puesto...